Hola, portero, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo se siente uno cuando para un penalti en el 88 que vale dos puntos? O tres en total, pero dos. La verdad que muy contento por el penalti, por los tres puntos, por el equipo que necesitábamos y la verdad que muy bien, muy contento. Cuéntanos cómo has aguantado ahí la tranquilidad, minuto 88. ¿Cómo has aguantado la calma hasta el final para estirarte? ¿Cómo has vivido tú el penalti que ha propiciado el 0-1? La verdad que soy una persona tranquila, que afronto estas situaciones con mucha tranquilidad porque al final estando tranquilo yo, el tirador normalmente se pone más nervioso y tal y al final va intentando con un juego mío, con un pensamiento mío para averiguar dónde va el penalti y al final muy contento por pararlo. ¿Qué te han dicho ahí en el vestuario los compañeros? La verdad que muy contento, estuvimos contentos todos por la victoria y por el trabajo hecho de equipo. Al final muy contentos. Dos seguidas, Dimi, y os metéis en el vagón de varios equipos. Era necesario 16 puntos, queda uno para el final de la primera vuelta. El rayo está muy vivo, ¿no? Hombre, yo siempre he dicho que nosotros estamos tranquilos, estamos trabajando bien. Antes tuvimos, puede decir, un poco mala suerte por los partidos, pero al final ya estábamos mejor y tenemos un poco más de suerte y consiguiendo las victorias. No solo es la parada del penalti, es el resto del partido que has hecho. Yo creo que es el partido más completo que has hecho desde que has empezado a jugar con el red. Bueno, la verdad que no estoy mirando solo mis actuaciones. Estoy siempre tranquilo para ayudar al equipo, para mejorar cada día, entrenar mejor, jugar mejor. Después de ayudar al equipo y, como has dicho, para cumplir el objetivo. Y ha sido un partido, Dimi, en el que habéis tenido que defender más. No sé, tú desde atrás, desde la portería, ¿cómo lo has visto y se ha sufrido mucho? Hombre, la verdad que nosotros realmente no sufrimos mucho en el partido. Estábamos cómodos defendiendo, estábamos bien, defendimos bien. Y al final, en primera parte, hemos hecho dos ocasiones jugando, mucho mejor que ellos y al final mucho más concreto que ellos hemos sido. Gracias por todo. Gracias. Listo.